Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos. Yo no encuentro la salida, yo pensaba que la vida era distinta y cuando estaba pequeñito yo creía que las cosas eran fáciles. Como ayer, que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera y por ella yo no quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero qué va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos. Yo no encuentro la salida, uno sabe que la vida de repente ha de acabarse. Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida. Un amigo me decía, recompensaré a mis viejos por la crianza que me dieron y no le alcanzó la vida. Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me guies al camino correcto. Para mi viejita linda, compensa, para que olvide ese mar de sufrimientos y que de ella se parte todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madre, si tal vez te necesitaba y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, hay tantas cosas que te quiero dar. Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos. Yo no encuentro la salida, los caminos de la vida. Lo que voy a hacer. Gracias por ver el video.